En un video compartido por Ciudadanos se observa a un grupo de militantes del partido Nuevas Ideas, encabezados por Osiris Luna, ingresar de manera violenta al centro de votación. Al director de centros penales le fue solicitado no atrasar el proceso y le pidieron que presentara una acreditación para que él pudiera estar en el centro de votación, a pesar de que aún no estaban abiertas las puertas para los votantes. Luna denunció que se estaban incumpliendo deberes por parte del Tribunal Supremo Electoral y que estaban estropeando el proceso electoral ya que, según él, había un bloqueo a miembros del partido Nuevas Ideas. La denuncia iba dirigida en el sentido que a los miembros del partido no se les había entregado credenciales para formar parte de las juntas receptoras de votos, situación que fue aclarada por autoridades del Tribunal Supremo Electoral.